... Señor Secretario, dará lectura a la cuenta. Señor Presidente, hemos recibido un oficio de la CONAF, mediante el cual remite a esta comisión un informe elaborado por experto en la Unión Europea respecto a la emergencia provocada por los incendios forestales en enero y febrero pasado. Oficio que se originó en una solicitud de su señoría. Terminada la cuenta, señor Presidente, solo señalarle que en virtud del acuerdo a la última sesión se intentó la concurrencia del señor Ministro del Interior, sin embargo, él está hoy día iniciando sus funciones como Vicepresidente de la República, no correspondía que asistiera. Y en virtud de ello y del orden que establece la Constitución, se procedió a la invitación de la señora y los señores intendentes de la octava, séptima y sexta región, más el director de la ANEMI, que no ha ingresado a la sala. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Secretario, muy clara su cuenta. Le damos la más cordial bienvenida a las autoridades de nuestras regiones que se encuentran aquí presentes. Entiendo que la región del Bío Bío está representada por la gobernadora de Concepción, muy bienvenida. Está presente el señor gobernador de la región de O'Higgins, perdón, intendente de la región. Intendente. Y futuro gobernador, porque ahora se llama gobernador de O'Higgins, que vengo de la comisión del lado que estamos justamente votando. Y el comandante en jefe de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra de la región del Maule, intendente... Y el gobernador de la provincia de Conchavo, que se encuentra... Y saludamos al gobernador. ¿Usted es el gobernador? Encantado de saludarlo. Gusto... Y la directora de la ANEMI, la sexta. Muy bien. A todas las autoridades, señora Isabel, qué honor más grande. Muy bien. ¿Ustedes tienen alguna preferencia? Si le parece, damos a la dama, como suele ocurrir, en primer lugar la palabra. Querida señora intendente, su arrogante, tiene la palabra. Muy bienvenida. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar a los honorables diputados. Gracias por la invitación. Traigo el saludo a la región del Bío Bío y la excusa de nuestro intendente de la región, don Rodrigo Díaz, que está haciendo uso de su feriado legal hace aproximadamente unos 10 días. La información que nosotros queremos entregar a la comisión tiene que ver con la citación que se nos hiciera a la región fundamentalmente que pudiéramos exponer sobre los recursos, la logística y cómo nos hemos organizado para enfrentar los incendios forestales o la temporada de incendios forestales. Antes de eso, señalarle a los señores diputados, presidente, que es muy importante contextualizar que el incendio que nosotros enfrentamos en el mes de enero y febrero es un incendio que se ha catalogado de sexta generación, nunca antes sucedido en nuestro país, y que por lo tanto las afectaciones y la forma de organizarnos frente a esta catástrofe de gran magnitud ha puesto a prueba en definitiva los sistemas de protección civil. Algunos datos que son muy importantes en la región del Bío Bío, nosotros tuvimos desde el año 2009 extensos periodos de sequía con disminución sistemática en estos últimos 10 años de las precipitaciones y un aumento considerable de las temperaturas. Como ya se ha señalado en reiteradas ocasiones, el cambio climático ha llegado a nuestro país y eso va a afectar, por supuesto, todos los medios en los que estamos insertos como sociedad y salud humana. Entonces, en ese sentido, los efectos de la sequía tienen directa relación con el combustible de los vegetales que disminuyen fuertemente su contenido de humedad y también favorece las condiciones para entrar en fácil combustión. Nosotros en los días más críticos tuvimos temperaturas sobre los 40 grados Celsius, la humedad relativa del aire menor al 15% y la velocidad del viento mayor a 30 kilómetros por hora, con ráfagas mayores a 60 kilómetros por hora y en sectores con incendio por sobre los 100 kilómetros por hora. Todas estas condiciones entonces hacen que en la región del Bío Bío nosotros tuviéramos una emergencia de envergadura con el incendio que nos afectó durante los días 19 de enero y 5 y 6 de febrero. Voy a entregar entonces los datos de las afectaciones, posteriormente vamos a informar sobre los recursos con que dispusimos y en tercer lugar, cómo nos organizamos para enfrentar esta emergencia. Rápidamente para poder dar pie a los otros intendentes de las regiones que me acompañan. Bueno, nosotros en la región tuvimos un número de incendios de 137 incendios desde el 19 de enero al 6 de febrero en 26 comunas de las 54 comunas de la región del Bío Bío. Tuvimos 114.000 hectáreas afectadas, siendo la provincia de Concepción la que está con mayor afectación, son 74.000 las que corresponden a la provincia de Concepción. En números de personas afectadas tuvimos 7.628 personas damnificadas y en términos de damnificadas laboral tuvimos 1.383 personas. De las escuelas con afectación, nosotros tuvimos 10 con afectación parcial y, perdón, 8 con afectación parcial y 2 con pérdida total en Hualqui y la comuna de Florida. En términos de los agua potable rural tuvimos 15 sistemas de los 400 sistemas de agua potable que hay en la región afectados. Tuvimos dos personas fallecidas o dos fallecidos, una persona en la provincia de Concepción y otra en la provincia de Ñuña. En términos de la salud, nosotros tuvimos una afectación de 1.336 personas afectadas en términos de afectación respiratoria, 1.728 con problemas de salud mental y a partir de esa acción nosotros a través del servicio de salud, del Ministerio de Salud, hicimos una vacunación haciendo una... Tuvimos la vacunación de 6.099 personas para la vacuna de hepatitis, de tosoides 1.810, de antitetánica 1.464 y de hepatitis A 172. En términos de la infraestructura crítica, nosotros no tuvimos afectaciones en los rellenos sanitarios, la telefonía móvil, en la electricidad, por supuesto en los aeródromos y en las principales rutas de la ciudad. Sí tuvimos las rutas cerradas cuando los incendios usaron las rutas, pero estas rutas no tuvieron afectación posterior, o sea, no tuvimos daño una de las distintas rutas principales que conectan a la ciudad con la región. En términos de los puntos de distribución de agua potable, nosotros estuvimos en 12 sectores de 4 comunas de la provincia de Concepción y de Ñuble para la distribución de agua a través de camiones aljibe y en términos de las localidades que estuvieron con emergencia agrícola, son 48 localidades de 25 comunas. Todos estos datos nosotros los tenemos con todo el detalle por sector, si es que ustedes requieren, digamos, cada una de esa información. Las familias afectadas agrícolas son 1.504 familias distribuidas en 19 comunas. Respecto del trabajo cortafuegos, nosotros tuvimos 113 kilómetros de cortafuegos el total de viviendas afectadas que se les entregaron los bonos en serie y la construcción de las casas de emergencia, como así ya se iniciaron las casas definitivas, 381 personas. En términos de albergue habilitados, tuvimos 8 albergues que funcionaron durante la emergencia. Eso fue en términos de la afectación que nosotros tuvimos como región, en términos de los recursos con que dispusimos, logísticos y humanos, yo voy a dar cantidades, no montos, los montos los podemos entregar por institución, o sea, los recursos que se destinaron a través de la ONEMI o a través de la CONAF o a través de los otros del propio Ministerio del Interior. Nosotros dispusimos de brigadas de CONAF de 342 brigadistas, tuvimos recursos aéreos, 5 helicópteros y 4 aviones y 16 aeronaves que fueron facilitadas por las empresas forestales. Eso es lo que corresponde a la CONAF. En términos del apoyo internacional, contamos con 5 tipos de aeronaves que nos ayudaron en el combate a los incendios. Estuvo el Iluchín, el Supertanker, el Elvis, el C-130 y el BAE. El conjunto de este apoyo nos permitió contar con 148.000 litros de agua en capacidad de descarga total. Y en términos de la maquinaria que dispusimos para realizar los cortafuegos y el apoyo al combate a los incendios, dispusimos de 1.184 maquinarias total al final de la emergencia con un promedio de 20 maquinarias promedio funcionando durante todo el día. Respecto de las brigadas de países extranjeros, tuvimos 243 brigadistas de 4 países que nos apoyaron en ese trabajo. Y además contamos con 103 compañías de bomberos que apoyaron el combate del incendio y la protección a los distintos sectores donde se combatía el incendio para que no afectara a personas o a las viviendas. También teníamos centros de propios oficiales para poder canalizar la ayuda humanitaria. Y ahí tuvimos 4 centros que se organizaron en Concepción, en Cruz Roja, en InfoCAP, en el caso de Chillán en el regimiento y en Los Ángeles en el polideportivo. Tuvimos además 7 brifes del Ejército de Chile y 2 brifas de la Fuerza Aérea. Además del total de efectivos desplegados, 537 personas, y del total de brigadistas terrestres, 22 brigadas. En términos de lo que nosotros podríamos compartir con ustedes de cómo ha sido organizado el trabajo en la región del Bío Bío, podemos señalar que para poder enfrentar esta emergencia, nosotros tenemos dos fases de trabajo. La primera, evidentemente, es la preparación previa a la temporada de incendios que se desarrolló a partir del mes de octubre con un trabajo realizado a través de los comités de operación de emergencia, en donde se revisaron y se realizaron y se actualizaron todos los protocolos que tienen que ver con el abordaje de la temporada de incendios forestales, además de la firma de los convenios con las distintas instituciones, entre CONAF, la ONEMI, CONAF, el Ejército y otras instituciones que participan en el sistema de protección civil. Adicionalmente a eso, nosotros en la región del Bío Bío tenemos un programa que hemos financiado con fondos regionales para poder capacitar y poder generar condiciones y una serie, digamos, de buenas prácticas de autocuidado en las personas que viven la interfax, de tal manera de poder apoyar social y además en términos de atender los requerimientos de obras menores que se puedan hacer en estos sectores, como la poda, como despejar de vegetación, en fin, una serie, digamos, de acciones que se hicieron con las comunidades, con los municipios. Adicionalmente a eso, nosotros tuvimos una campaña y un programa de silvicocultura preventiva impulsado por la propia CONAF para prepararnos a esta temporada de incendios forestales. Nosotros como región tenemos un sistema de protección civil que funciona todos los meses para el manejo del riesgo y para la preparación de la emergencia y también para generar una articulación con la ciudadanía de manera de estar mejor preparados frente a esta situación. En términos del abordaje de cómo nos organizamos para enfrentar los incendios y la propia emergencia, nosotros nos organizamos en torno a dos componentes, uno el manejo de la propia emergencia y segundo el manejo del miedo. En términos de la emergencia, se constituyeron equipos a partir del Comité de Operaciones de Emergencia en conjunto con la Oficina Nacional de Emergencia, la ONEMI, se trabajaba durante todos los días, en la mañana se hacía una inspección en términos de las condiciones del incendio a través del trabajo que hacía CONAF, del monitoreo que se hacía a través de los sobrevuelos en conjunto con los especialistas que iban abordando las características del incendio y de cómo se iba desarrollando. Además de eso, nosotros organizamos equipos de trabajo que desde lo local podíamos articular, cada uno de los Ceremis tuvieron una función de apoyo de enlace con las comunas que estaban afectadas en la región del Bío Bío y a partir de ese trabajo en conjunto con los alcaldes y la instalación del comando de operación conjunta que se constituía en cada una de las comunas que estaban siendo afectadas y que tenían incendio, en donde se constituían las instituciones de primera respuesta, es decir, CONAF, el propio cuerpo bombero, los servicios de salud, carabineros y otras instituciones que se constituían ese comando para poder desde ahí articular el combate al incendio. Esto era muy importante porque en esta parte nosotros podíamos instalar los recursos, hay que entender que los incendios de la región del Bío Bío se dieron casi en los sectores rurales, que son de grandes extensiones con muchas complicaciones en su suelo, en su composición y por lo tanto llegar con los recursos terrestres a los sectores a combatir el incendio, teníamos que tener puntos en donde podíamos distribuir esos recursos, sean recursos humanos, recursos materiales, el propio recurso agua para combatir el incendio. Una de las cosas que nosotros definimos como estrategia a nivel de planificación con la autoridad regional, con el representante de la Presidenta a través del Ministro de Obras Públicas y el Jefe de Defensa Nacional, que era el Almirante de la Armada de Chile, don Marcelo Gómez, es que nuestro foco estaba principalmente en poder combatir los incendios para salvar las vías de las personas y sus bienes. Y en esa tarea y en ese objetivo nosotros tuvimos éxito, porque efectivamente logramos que muchos de los incendios que podían haber destruido poblaciones enteras, logramos a través de esta articulación, desde lo local, con la articulación a nivel regional y las instituciones de primera respuesta, abordar con éxito esta tarea de combatir y de terminar con la afectación directa hacia esta población. Una cosa muy importante que nosotros también desarrollamos fue que en la mañana, a primera hora, se entregaba un reporte por parte de la primera autoridad regional a través de los medios, se hacía un reporte a la comunidad para estar informada sobre la situación del comportamiento, la clasificación y la categoría de los incendios, las afectaciones, el tipo de recursos disponibles y las recomendaciones para la población. Posteriormente se hacían todas las visitas que se distribuían las distintas autoridades regionales a todos los distintos sectores para poder en terreno revisar la situación, ver los recursos, evaluar, digamos, los recursos humanos, la disponibilidad de las logísticas y todos los recursos que se requerían para combatir el incendio. Además de eso, después teníamos a las 5 de la tarde todos los días reunión de COE donde se informaba respecto de los distintos sectores que tenían responsabilidades en, por ejemplo, organizar la ayuda humanitaria, en generar las condiciones para atender alguna emergencia de alguna familia que estuviera afectada, en fin, de ver los albergues, de proporcionar todos los servicios de salud, en fin. Y a las 7 de la tarde teníamos el contacto con la ONEMI Nacional, con la Autoridad Nacional para hacer el reporte de los requerimientos, de cómo iba el comportamiento de los incendios y cuáles eran los recursos nuevos que necesitaban. Para posteriormente de nuevo informar a los medios de comunicación del resultado de esas tareas. En ese sentido, quiero destacar el esfuerzo que se hizo por la autoridad regional, nacional y también local para articular todas las medidas que permitieran atender y combatir el incendio. Nosotros entre el 21, entre el 19 de enero y el 5 de febrero pudimos controlar los incendios que nos afectaron y que tuvieron una envergadura nunca vista en la historia de nuestro país y por supuesto en la región. En esa tarea nosotros tuvimos las alertas amarillas que nos permitieron contar con los recursos necesarios para atender la emergencia y las alertas rojas que son emitidas por la Oficina Nacional de Emergencia, de tal manera que con esas decisiones se pudieron ir contando con los recursos para abordar el combate a los incendios y poder tener los resultados que exhibimos. Eso es lo que podría informar el señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendente Regional de Bío Bío. Señora Andrea Uñoz. Bien, pasamos entonces al Intendente Don Pablo Silva. Vamos a escuchar primero a los tres, Intendente, para que los respectivos colegas les puedan hacer las preguntas del caso. Muy buenas tardes. Gracias, don Dado. Bueno, es contarles que nosotros iniciamos nuestro trabajo en septiembre del 2016. Ahí en septiembre tuvimos la primera reunión del COE regional en preparación a la temporada de incendios forestales. Desde ese momento trabajamos en conjunto con EMI, con AF, Carabineros, Investigaciones, Salud, Ejército y los demás integrantes del COE. En noviembre ya se lanzó el CEFOR, el Plan de Prevención de Incendios Forestales de la CONAF, en el cual se remitió a todos los municipios de la región. En la misma fecha aproximadamente se le envió un oficio a los distintos municipios para que actualizaran sus planes de emergencia. Y ya nosotros en noviembre partimos con los primeros incendios. En Lituéche, después estuvimos en diciembre de incendios. Y los grandes incendios partieron el 14 de enero en el sector de Rincón de Yaquil, en Santa Cruz. Desde ese momento contamos con todos los medios disponibles que había en ese momento para el combate de los incendios forestales. Todos los recursos disponibles que había no solamente en la región, sino en el país. En ese momento había una simultaneidad de incendios en el país. No sé exactamente cuánto, pero por lo menos en la región teníamos varios simultáneos. Por lo tanto, nosotros desde el primer momento estuvimos trabajando con el Ejército en conjunto. Fue parte del trabajo que hicimos con ellos. No en el combate de incendios con respecto a subaeronaves, sí con las briefes en segunda línea. Las briefes empezaron a trabajar con nosotros en el incendio de noviembre. Y la colaboración del Ejército estuvo entregada en la colaboración de helicópteros para los sobrevuelos de la brigada para el jefe de incendios de CONAF. Desde ese momento empezamos a trabajar. En el incendio de Nilagua de Aragona, que es el incendio más sonado, digamos que corresponde a Pumanque. Estaban trabajando todos los equipos correspondientes. Y nosotros desde pasado el incendio de Santa Cruz, lo que nosotros hicimos fue nombrar delegados por Comuna, que eran distintos seremios directores que estaban en la coordinación del trabajo en conjunto con los municipios, CONAF, ¿no es cierto?, y los NEMI que se instalaban en el sector. Nosotros tuvimos en general 95 viviendas afectadas. De las 95 viviendas afectadas son 56 primeras viviendas, 39 segundas viviendas. Tuvimos afectados tres sistemas de agua potable, destrucción de dos puentes. Y no es cierto, hay la cantidad de hectáreas que ustedes ya conocen que se nos quemaron. El combate al incendio, como bien lo saben ustedes, lo hace la brigada CONAF. Y contamos permanentemente con el apoyo de bomberos que estuvo en el combate o en la prevención de las quemas de viviendas. Y tal como lo decía la gobernadora, nuestra primera habilidad fue salvar vidas, ¿no es cierto?, y hacer un trabajo técnicamente eficiente. En el caso de la región, ¿no es cierto?, afortunadamente no tuvimos ningún muerto. Las viviendas fueron 95, que fueron todas viviendas aisladas. En el caso donde hubo mayor concentración de viviendas consumidas fue en San Pedro de Alcántara y en Pumanque, que fueron alrededor de tres o cinco viviendas. El resto son todas viviendas aisladas que se consumieron, en el cual el trabajo técnico se realizaba en evitar que el incendio se lo agarra a zona poblada para efectivamente proteger las viviendas. Nuestra principal preocupación fue hacer evocaciones preventivas. En cada una de las comunas, en cada uno de los sectores que se producían incendios, muchas veces costó bastante convencer a las familias que abanderan su vivienda. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se trabajó inicialmente tanto con la Policía de Investigación como con carabineros que ayudaron en esa evocación. Y una vez que se decretó esta emergencia, ahí la colaboración fue del Ejército, ¿no es cierto?, que fue a partir del 20 de enero que se declaró la zona de catástrofe y de zona de excepción, digamos que... Ahí, desde ese momento empezamos a trabajar con el general de Ejército de Oseo Núñez a cargo de la seguridad y se realizó un trabajo en coordinación con ellos para la prevención, ¿no es cierto?, y el ataque al incendio. Tal como el caso de la octava región, nosotros hacíamos reunión de COE todos los días en la tarde donde se distribuían los recursos y se veía un cierto avance o el control de los incendios en cada uno de los sectores. Nosotros tuvimos muchos incendios simultáneos que a raíz de la temperatura, ¿no es cierto?, se propagaban a una velocidad increíble, no solamente en el día, sino en la noche, lo que hacía mucho más complejo su control y el avance de esto, ¿no es cierto?, fue desproporcionado a cualquier otra consideración. Yo dejaría hasta ahí para que... Muchas gracias, don Pablo Silva. Le vamos a dar la palabra entonces al Intendente de la General de Mable, don Pablo Mesa, una región que se vio muy afectada por el tema de los incendios. Antes de ofrecerle la palabra, don Pablo, darle la excusa a la comisión de don Ricardo Toro, me llamó señalando que por las situaciones que todos conocemos le era imposible poder estar hoy día acá, pero está dispuesto a entregar una serie de antecedentes que él tiene interés de entregárselo a la comisión cuando ésta estima es conveniente. Don Pablo. Muchas gracias, presidente. Y un saludo a los parlamentarios que están acá. A riesgo de reiterar ya algunas cosas que han dicho mis queridos colegas de la región de O'Higgins y Vivo Vivo. Solo decir que la región del Maule compite con la quinta o con la octava, en cuál es la primera región forestal del país. Por tanto, no es de extrañar el nivel de daño o el efecto que la sinistralidad pudo ocasionar. Sin ir más lejos, fueron alrededor de, sin discutir cifras más precisas, pero de 280.000 hectáreas las afectadas en la región del Maule, de las cuales después podríamos conversar mucho si corresponden solo a las grandes empresas o a los pequeños y medianos. Pero les advierto que en la región del Maule están bastante equilibradas las hectáreas dañadas. Lo que habla también de un poco de la complejidad posterior que podemos tener para abordar ya no cómo enfrentamos los incendios, sino que cómo vamos a abordar los temas de la reconstrucción y la recuperación. La región del Maule, desde 10 años a la fecha, ha sufrido de escasez hídrica. Por tanto, los niveles de combustión han sido inusitados para nuestra práctica de cultivos y de cosechas y de manejos de los bosques. Y eso causó una complejidad. Desde septiembre a diciembre, nosotros estábamos, por así decirlo, trabajando casi a normalidad. Por tanto, éramos capaces de combatir los siniestros que se producían con los recursos que hasta esa fecha nosotros disponíamos. Nosotros fuimos gestores de muchos incendios, 1149 en el país, de los cuales la región del Maule sufrió una cantidad enorme antes de los incendios famosos. Y con los recursos que nosotros contemplábamos, teníamos un enfrentamiento satisfactorio. Pero esto sucede hasta el 15, hasta el famoso incendio de la sexta que pasa a la séptima y donde nosotros sufrimos la muerte de nuestros tres primeros mártires. Desde esa fecha hacia fines de febrero es donde se nos produce la complejidad y la complejidad por la simultaneidad de los siniestros. Yo, señor presidente, si es posible después que el director de NEMI me ayude a dar datos mucho más precisos en la cantidad de incendios, en la simultaneidad de los mismos, en la cantidad de ayudas que nosotros dispensamos a las distintas comunas y también cómo proveímos de materiales a los albergues y cómo satisfacimos los requerimientos siempre, siempre criticados de nuestros alcaldes de la región. Entonces, la complejidad, yo insisto, es la simultaneidad de los siniestros. La región del Mable vivió en un día 16 siniestros simultáneos de gran intensidad. Y entonces ya nuestros niveles de recursos tuvieron que ser provistos por los recursos nacionales. Y dentro de los recursos nacionales yo creo que tuvimos la oportunidad y la respuesta de lo requerido. En algún minuto no había más recursos disponibles. Y eso hay que decirlo, y ustedes lo saben. Y que dentro de lo que existía nosotros recibimos la respuesta de los niveles centrales que requeríamos. Nosotros llegamos a tener en un minuto más de 5.000 personas trabajando en tierra que correspondían a brigadistas, ejércitos, bomberos, carabineros, investigaciones y voluntarios. Como ustedes comprenderán, es una magnitud, yo creo que nunca vista en la región del Mable. Y yo valoro la capacidad que tuvimos. Y no estoy hablando en términos de, por favor, no me malentiendan. La capacidad que tuvimos de coordinar y de recibir, a pesar de todas las críticas y todas nuestras falencias, la capacidad de coordinar 5.000 personas que al mismo tiempo tenían que cubrir los más de 16 en algún minuto focos de incendios forestales. Entonces, yo creo que la realidad de la región, eminentemente silbo-agropecuaria, hoy día tendríamos que decir más agropecuaria que silbícola, que es una de las más rurales del país, tal vez junto con la sexta y la cuarta, hicieron que estos siniestros fueran de gran impacto y de gran envergadura. Yo quiero reiterar, Presidente, las instrucciones, no sólo del protocolo de la ONEMI y de protección civil, sino que las instrucciones precisas de nuestra Presidenta de abocarnos al cuidado y al resguardo de las vidas humanas. Y eso fue lo que tratamos de cumplir cabalmente los primeros días de nuestros siniestros, dejando para la posteridad las obras físicas, tanto de habitaciones como también de actividad económica. Y yo quiero hacer una mención muy especial, puesto que, si ustedes me permiten, el diputado Álvarez estuvo presente en una ceremonia. Yo he tratado de resaltar, cada vez que tenga la oportunidad, el valor entregado por funcionarios públicos. En el combate, estoy hablando del combate a los incendios. Y hablo precisamente de los seis mártires de la región del Maule, y digo que perdieron y entregaron sus vidas combatiendo el incendio. No fueron producto de otra cosa. Y, por tanto, nosotros, no sé si se puede decir, afortunadamente, personas que no combatían el incendio, tuvimos dos fallecidos por distintas razones. Y que la dimensión de los incendios, en palabras de la señora Silvia Rux, del PNUD, en cualquier otro país del mundo hubieran significado daños humanos mayores. Por tanto, presidente, yo, en términos generales, quiero decir que hasta antes de los incendios mayores, el sistema de protección civil funcionaba adecuadamente con los recursos que disponíamos habitualmente, que, posteriormente, a través de los mecanismos que han descrito mis colegas, tanto de las reuniones matinales en CONAF, como de los COE al final del día, nosotros requeríamos al COE nacional y que fueron provistos. Pudimos, entonces, en esta lógica de la protección civil, de ir sobre, escalando situaciones desde lo local hasta lo nacional, poder, desde mi punto de vista, abordar satisfactoriamente la compleja situación vivida durante muchos días. Porque el tema de los incendios forestales, estimado presidente, usted que sufrió, al igual que yo, el 27 de febrero, el 27 de febrero duró tres minutos y fracción. Y después nos fuimos abocados a los daños del terremoto y tsunami. Y aquí estuvimos prácticamente 20 días evaluando diariamente la situación y la afectación de los daños provocados por los incendios. Por tanto, esta lógica de las situaciones escalonadas nos permitió ir también adecuadamente resolviendo los temas en los niveles centrales. Si es preciso, presidente, yo le pediría al director de la ONEMI, o si no, en un minuto posterior, que nos precisara cantidades, ayudas y otros datos que son de interés. Bien, si fuera necesario, durante la reunión lo invitamos a que nos entregue esa información que usted ha señalado. Antes de ofrecer la palabra a los diputados que ya me han solicitado, señalarles que el objetivo de la comisión es poder también terminar con una propuesta en términos de lo que nuestro país requiere para enfrentar estos desafíos. Así que muchas de las preguntas van a ir también destinadas a aquellos que ustedes nos han pronunciado con respecto a lo que se requiere para el día de mañana. Me ha pedido la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda, el diputado Espejo y el diputado Aguiló. En ese orden, precisamente... Muchas gracias, presidente. Agradecer, sin duda, a la intendente, a su rogante, a los intendentes hoy día, porque sabemos de las complicaciones, de su preocupación, de lo que ocurrió, ¿no es cierto?, que fue algo tremendamente complejo para la región y para el país. A mí me interesaría lo que plantea el intendente del MAULE, poder precisar bien las cifras. Porque en la Comisión de Agricultura de la Cámara, el ministro de Agricultura nos dio una cifra que yo creo que deberíamos tratar de afinar. Nos hablaban de alrededor de 400 y tantas hectáreas y 400 mil y tantas hectáreas. Pero la idea es que tenemos cifras dispersas. Entonces, me gustaría que desde la región pudiéramos armar esas cifras. O sea, las 114 mil que usted planteaba, las 280 mil que usted planteaba. Entonces, armémoslas más bien de lo local o de lo particular a lo general. Lo segundo, yo recuerdo muy importante que nosotros podamos desagregar esta cifra, presidente. ¿De qué es lo que significa? Las grandes empresas, si efectivamente estas empresas están asociadas además con seguros que nos permitan, ¿no es cierto? Es decir, bueno, cómo ellos enfrentan su propia reconstrucción. Pero lo que nos interesa más en esta comisión tiene que ver con los pequeños y medianos agricultores. Entonces, desagregar esas cifras. Yo sé que ahí están los directores de la UNEM y aquí también que pudiéramos armar ese puzzle. Lo otro, como bien decía el presidente, una cosa es lo que tiene que ver con la reconstrucción sectorial, sectorial que va a plantear cada uno de los ministerios. Estoy pensando en obras públicas, ¿no es cierto? Lo que tiene que ver con los APR o la misma agricultura. Pero cómo está pensando las regiones su propia reconstrucción. Porque hay antecedentes que la vía sectorial no mide, no lo tiene. Estoy pensando, por ejemplo, lo que tiene que ver con las recolectoras, ¿no es cierto?, en los bosques nuestros en la región de O'Higgins. Entonces, ¿cómo hoy día somos capaces de decir desde la región no solamente lo sectorial, sino integrado lo sectorial cómo estamos viendo la reconstrucción? Y yo creo lo otro interesante es cómo las regiones nos traspasamos información y no actuamos como compartimento estancado, ¿no es cierto?, de una división administrativa que la tiene el país. Pero no la tenemos desde el punto de vista productivo. O sea, el secano costero nuestro no es distinto en la sexta y en la séptima. No es distinto. Entonces, ¿cómo abordamos la reconstrucción también desde el punto de vista agroclimático, desde el punto más bien territorial que administrativo? y que ojalá no pudieran hacer propuestas. Solo un ejemplo, la Comisión de Agricultura hoy día estamos viendo lo que tiene que ver con el nuevo sistema, ¿no es cierto?, de la nueva institucionalidad forestal. Bueno, pero la nueva institucionalidad forestal, ¿cómo la trabajamos? Si no, el capítulo que tiene que ver con incendios, precisamente en base a las propuestas que ustedes nos puedan hacer. No desde la teoría, sino desde lo que está ocurriendo y desde lo que no ocurrió. Y me gustaría, Presidente, un oficio, si fuera posible, al Ministerio de Agricultura porque yo estuve esta semana en Paredona y en Pumán, para que nos ve, nos diga cómo está la reacción frente a esta lluvia que ocurrió. Porque yo creo que el suelo está reaccionando, está reaccionando de forma interesante además. O sea, hoy día alrededor de uno a dos centímetros de profundidad fue lo que se quemó. Por lo tanto, el suelo está reaccionando, estoy pensando, en los bovinos fundamentalmente. Yo creo que vamos a tener, si seguimos así, yo diría a cierto grado de normalidad. Pero lo que me preocupa es el manejo del bosque. Hoy día existe grado de prendimiento de lo que se quemó. Sin embargo, no existe el manejo forestal que se necesita para que ese prendimiento fuera lo que, la proyección futura que deberíamos tener. Entonces, chequear esas dos cosas y además, si hoy día tenemos los pequeños agricultores que, como usted bien lo planteaba, 50 y 50, esa cifra es interesante. Entonces, si esos 50, yo saco lo que tiene que ver con las empresas grandes, nos vamos a los chicos, hoy día no están recibiendo el insumo que se había comprometido del bono, ¿no es cierto?, para poder hacer, por ejemplo, hacer lo que tiene que ver con el manejo de ese bosque quemado. No está. Y ya estamos en prendimiento y no hay manejo de ese bosque. Entonces, me preocupa, por ejemplo, que no haya llegado todavía el bono para poder comprar los aserraderos, lo que tiene que ver con eso. Entonces, esos dos oficios, presidente, yo me tengo que retirar porque tengo una reunión, pero voy a leer las propuestas que ustedes tienen en las actas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. El diputado Espejo, tiene la palabra de la palabra. No, lo tomamos al final, ya como siempre. Yo quiero agradecer y por supuesto a los peores participantes vivos en la hora que tenemos nosotros para hablar de la gente para hablar de la gente y para la gente y para la gente y para la gente y para la gente tengo varias instituciones que quisiera plantearle al intendente de la región de Chile a don Pablo Silva y quisiera pedirle al presidente que en la medida de lo posible algunas de ellas se conviertan también en un oficio porque me imagino que hay algunas que el intendente no va a poder responder ahora por razones de tiempo o de acceso a información. Yo, en primer lugar, el intendente Silva, presidente, por su intermedio, nos informa, eso es consistente con lo que señaló el subsecretario del interior que en el mes de noviembre ya se tomaron algunas medidas de anticipación, la celebración de un cohe regional y se ofició a los municipios para actualizar los planes de incendio. Yo quisiera saber qué respuestas tuvo el intendente de esos oficios, si es que las tuvo y me interesa mucho saber si hay municipios de la región que hayan hecho llegar con anterioridad a eso, sugerencias, recomendaciones, observaciones sobre los planes de emergencia que era necesario tomar o posible tomar en primer lugar. En segundo lugar, quisiera preguntarle por las razones, todos sabemos que los incendios fueron de gran magnitud, sabemos que son muchos incendios, muchos focos, que era difícil anticipar la magnitud de esta conjunción de incendios que tuvimos, pero yo quisiera preguntarle por su intermedio si asume alguna responsabilidad en la tardanza en declarar zona de catástrofe. Había cuenta que varios alcaldes ya habían planteado durante esos días la necesidad de declarar zona de catástrofe y al día 20, cuando la zona de catástrofe fue declarada, me podrán corregir, el rango de hectáreas quemadas iban entre 25.000 y 35.000 dependiendo de la fuente que uno analice y ya afectaban del orden de 6, 7 comunas. Nosotros ya habíamos tenido incendios muy voraces a fines del año anterior, por lo tanto, esta es una situación que ya se veía muy difícil. En tercer lugar, el intendente nos narra que con posterioridad a lo que él llama el incendio de Santa Cruz, en realidad se fue juntando con otros, se procedió a nombrar delegados para trabajar en cada comuna, delegados regionales. Yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, al intendente, en qué medida el pasar por alto a la siguiente autoridad política que tiene cada región, que son los gobernadores, y recurrir a esta figura sui generis de designar seremis o directores de confianza para el trabajo con las comunas. Agravando, creo yo, la fragmentación de la capacidad de respuesta del Estado, es algo que contribuye. A mí me cuesta entenderlo y quisiera, quizás él puede aclararnos esto, y esto es útil, yo quiero señalarlo así es útil, porque como bien señala usted, presidente, lo que estamos intentando hacer es extraer lecciones para no repetirlas en sucesos futuros. Y una de las cosas que más clara nos ha quedado acá es la fragmentación de la capacidad de respuesta del Estado. Luego, quisiera preguntar respecto de la fase de recuperación. Los australianos hablan de recuperación para estas cosas porque dicen que se trata no solo de reconstrucción física, sino también, y el diputado y lo ha hecho mucha referencia en sesiones anteriores a cómo se vive desde la población, desde los que somos afectados más cercanamente en esto, tiene que ver con el bienestar psicológico, tiene que ver con el bienestar emocional, tiene que ver con el bienestar más directo de las personas. Para la fase de recuperación, yo quisiera preguntarle en concreto qué recomendaciones ha formulado el Comité Económico de Emergencia para la región y qué medidas tenemos particularmente para los recolectores y trabajadores informales que van a vivir o están viviendo, estoy pensando en las moras en Isla de Yaquil, estoy pensando en los hongos en Paredones, que van a vivir esta situación con extremada dureza, habido cuenta que además están fuera de las líneas tradicionales de apoyo del Estado. en sexto lugar quisiera pedirle que pudiera evaluar el rol de los privados en la contención, en la prevención y en la contención del fuego. Nosotros tuvimos vastos sectores forestales afectados por el fuego y esas plantaciones no son propiedad pública y por más que la CONAF tenga un rol muy importante en la prevención de los incendios y en el control de esto, finalmente estamos hablando de propiedad privada, estamos hablando de utilidades privadas que se dieron dañadas por cierto, pero que pusieron en riesgo también o dañaron definitivamente otras zonas de la región y que no impidieron la propagación del fuego. Entonces quisiera pedirle una evaluación por el rol de los privados particularmente en el sector forestal donde esta situación fue más compleja. Y por último, ¿qué medidas se están tomando para mejorar nuestra capacidad de respuesta frente a la próxima temporada de incendios que nada nos hace prever no vaya a ser a lo menos tan compleja como la que ha ocurrido? Ninguno de nosotros tiene la capacidad de anticipar las condiciones climáticas ni meteorológicas, pero habiéndose producido ya tal cantidad de incendios en condiciones tan adversas, uno tiene que estar preparado para poder reaccionar en condiciones a lo menos equivalentes. Y quisiera saber qué medidas se están tomando para que... Gracias, Presidente. Bien. Tiene la palabra el diputado Aguiló. ojalá lo más preciso posible en las consultas solamente por la cantidad de parlamentarios inscritos diputados con el propósito de cobertarle la iniciativa que ha tenido siempre destacada. Le agradezco la introducción, Presidente. Quisiera... Yo tengo solo una pregunta, pero permítanme una frase, Presidente. Iba a ser una oración larga, pero permítanme una frase con toda sinceridad a mi reconocimiento a las autoridades que están aquí, que me consta en esos más de 45 días, fue a partir de más o menos mitad de enero hasta fines de febrero, jugaron un rol muy decisivo en el combate a los incendios y en la contención incluso de los estados angustiosos que vivió una buena parte de la población en sus regiones. Yo sé que las tres autoridades que están aquí acompañándonos, más el intendente titular de la región del Bío Bío, por supuesto, nuestra gobernadora hoy día, intendente a su rogante, jugaron roles muy relevantes, durmieron muy poco y jugaron un papel de coordinación y de conducción de las tareas del sector público que permitieron cosas como no me cansaré nunca de repetir en estas reuniones. Me discusan quienes me lo han escuchado antes, pero cosas como que en Santa Olga se hayan quemado mil casas y no haya muerto ni una sola persona salvo un residente que volvió a buscar sus enseres y que por desgracia producto de esa imprudencia falleció. Esto no es por casualidad sino que producto de lo que aquí se ha dicho del intenso trabajo del sector público y de todas las reporticiones a pesar de que estábamos por la magnitud de los incendios completamente superados de manera inesperada en nuestras regiones. Eso yo lo tengo claro y creo que nuestros funcionarios públicos y sus principales representantes hoy día se merecen un explícito reconocimiento. Yo quisiera preguntarle lo siguiente a cada uno de los tres. Como por desgracia el cambio climático va a quedarse y nosotros probablemente no con seguridad porque esto no se puede saber pero con probabilidad vayamos a vivir en el futuro incendios de esta magnitud que aconsejarían ustedes en sus regiones al Estado Nacional al Parlamento o al Ministerio de Interior o a los ministerios sectoriales. Tres o cuatro medidas y mire así de concretas ojalá que debiéramos desde ya poner en práctica no para impedir porque impedir es imposible ni siquiera yo diría para evitar dramáticamente las consecuencias porque también es un poco difícil pero por lo menos para estar muchísimo más preparado de lo que estuvimos hoy día en el verano pasado como país. Pienso desde el tipo de replantaciones que vamos a hacer en el sector forestal el tipo de coordinación en el sector público un poco lo que consultaba el diputado Espejo el tipo de brigadistas si son suficientes los que tenemos si a lo mejor hay que duplicar los brigadistas que tenemos en fin, no sé son ustedes los que estuvieron día a día ahora a hora los que pudieran orientarnos y esas orientaciones van a ser muy claves para nosotros cuando tengamos que legislar y al ejecutivo cuando tenga que administrar eso presidente gracias gracias diputado diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca después diputado Barro y diputado Flores gracias estimado presidente saludar a nuestros tres representantes de las regiones ya lo dijo el intendente Pablo Mesa que la región del Maule es una de las regiones agrícolas y forestales por excelencia del país el año pasado estuvimos juntos con el intendente en un foro acuérdese donde se planteó un plan regional de aquí al 2030 ¿no es cierto? con un tema forestal en la zona me imagino que ese plan ya no corre porque aquí ya cambió completamente la perspectiva de aquí a futuro cómo nos vamos a replantear la forestación en fin vamos a seguir plantando al lado de los colegios al lado de las casas vamos a seguir plantando al lado de las quebradas ¿no es cierto? donde hay agua vamos a seguir plantando al lado de los caminos yo creo que usted como intendente tenemos que sacar la voz de alguna manera y ver que el futuro con respecto a la forestación cambió vamos a preferir pinos eucaliptos o esquenativos ese es un tema también que es importante que la región lo plantee lo plantee con fuerza ya que ahora estamos esperanzados de que aquí a poco tiempo más no es cierto empecemos con un tema nuevamente de forestación y ahí usted como intendente tiene también una palabra importante que decir yo por lo menos lo estoy apoyando en ese sentido yo creo que aquí cambió la forma de plantear de plantar los pinos y eucaliptos acá tiene que haber una mejor gestión en el uso del suelo por parte de las empresas forestales y ahí tenemos que obligarlos de alguna manera sea por ley reglamento no sé pero aquí las empresas no pueden llegar y plantar a diestra y siniestra como lo han hecho hasta el día de hoy y eso la región del Maule tiene que hacerlo notar con fuerza lo otro señor presidente es que ya lo dijo el diputado Espejo con respecto a la declaratoria de zonas de catástrofe yo estuve el día domingo antes que se quemara Santa Olga Santa Olga se quemó el miércoles en la noche yo estuve el día domingo en Empedrado y desde ahí señor intendente con mucho respeto le solicitamos a lo mejor usted no me escuchó pero a través de las radios insistimos en el fondo en que había que declararse ¿no es cierto? zona de catástrofe eso no es tanto para la risa yo creo que es un tema bastante serio porque de verdad estuvimos muy concentrados ahí con el alcalde de Empedrado y le hicimos ver ¿no es cierto? la preocupación que había porque en Empedrado en ese momento estaba bastante sola estaba peleando ¿no es cierto? con algunos brigadistas forestales los pocos bomberos de constitución ¿no es cierto? que estaban a ese momento y helicópteros que eran los dos de la CELCO que estaban en ese momento por lo tanto ahí señor intendente yo a mi juicio debió ser un poco antes la declaratoria de casas puede que no le hayan llegado recursos al tiro estamos de acuerdo pero es un tema de conciencia para la gente si usted le dice ya vamos a declarar zona de catástrofe la gente de una u otra manera toma de distintas formas y no se siente solo y eso es lo que queríamos hacer presente ese día a su juicio fue bien dada la declaratoria se demoró pudo haber sido antes en fin y lo otro señor presidente con respecto a la reconstrucción Santa Olga Los Aromos Altos Morán hay un proyecto para sacar agua del río Maule tengo entendido que eso ya está caminando está en proyecto de diseño pero sería bueno también darle un poco más de certeza a la gente así tiempo atrás ya estuvieron ya un poco movilizados una parte de ellos pero sería importante darle un poco de plazo de acompañarlo y si se han regularizado todos los sitios acuérdense que acá Empedrado partió como una toma forestal y de a poco se fueron asentando y entregando títulos de dominio a ciertas familias en fin y si se han o no regularizado porque me da la impresión de que si no hay títulos de dominio es bien difícil que el gobierno le dé en el fondo un subsidio habitacional entonces yo creo que partir primero haciendo un catastro de todos los títulos de dominio o los sitios que no se han regularizado sería fantástico para poder después agilizar los trámites y en definitiva contar con una vivienda a todas esas familias y eso Presidente por el momento gracias gracias diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca diputado Barros lo más conceso diputado Presidente voy a tratar de ser muy conciso pero usted tiene que al iniciar la sesión en los primeros diputados que hable hacerles ver que tienen que ser muy concisos porque si no las líneas argumentativas de algunos no hacen ni una pregunta luego se retiran de la sala e impiden que los demás diputados podamos intervenir como corresponde solamente aclararle eso y paso a las preguntas en términos muy concisos y precisos dado la estrés de tiempo en primer lugar al señor Intendente don Pablo Silva yo primero quiero agradecerle porque no obstante yo estar en una condición bastante especial durante el desarrollo de todo esto yo lo quiero agradecer porque me mantuvo informado permanentemente de todo lo que estaba sucediendo más allá más allá de que uno pueda coincidir en los planteamientos aquí hay visiones que pueden ser distintas pero quiero en particular agradecer porque me parece un gesto que yo agradecí mucho al menos quiero que me explique un poco la estructura ¿qué es lo que me pasa? algo así de referencia al diputado Espejo ¿cómo se estructura el mando en la región a partir de cómo se van desencadenando los sucesos? ¿qué es lo que ocurre? la primera etapa ¿no es cierto? tenemos incendios declarados en varios lugares posteriormente el diputado Espejo hacía referencia que se designaban delegados como de hecho está en el acta 560 del CORE se determinan delegados comunales que en realidad y esto es básicamente para las propuestas que vamos a hacer posteriormente de cómo se debe enfrentar y cuál debe ser de alguna manera la forma y quiénes tienen que asumir ciertos liderazgos en términos de los incendios porque aquí me aparece en el acta ¿no es cierto? que en Chépica la directora regional del ISP el regional del FOSI en Litueche el director regional del SENAME en LOLOL el CDM en Menería de Trabajo Agricultura y la Doña Daniela Fariña de la Junge en Peralía a mí me parece que no sacamos nada con poner a cargo de las comunas y me parece que estos son temas que hay que corregirlos en términos de lo que nos va a tocar enfrentar vamos a tener nuevos veranos complejos entonces quiero primero entonces saber cuál es la estructura de mando después vienen estos delegados luego se determina la zona de excepción en que entra a terciar el ejército luego la presidenta determina que tres ministros se incorporan no es cierto a la acción que a mi entender yo sentí que de alguna manera y me dolió el que los intendentes de alguna manera casi los dejan interdictos frente a una autoridad superior en circunstancia que tenemos que ir las regiones determinando bajo qué forma vamos abordando y me parece que los gobiernos regionales tienen todos los instrumentos que podrán exigir al gobierno central pero de ahí a que se intervenga esto a mi no me parece quiero preguntarle esto lo hemos conversado si hay alguna algún mea culpa yo creo que nosotros tuvimos un antes y un después de lo que ocurrió con la visita de la presidenta a Pumanque a mi me dio lata me dio pena que alcaldes que estaban súper angustiados se hicieron una discriminación es un tema superado pero me gustaría si hay algún mea culpa respecto a lo que allí ocurrió porque eso determina que se empiece a determinar una polarización en cómo se actúa frente a una emergencia los alcaldes al final están recién electos son representantes de todo un territorio más allá de los tintes o las tendencias políticas que tenga cada uno después el gobierno regional en sus actas muestra una suerte de fracturación con respecto a las autoridades regionales y en lo que son sus actas vuelvo a reiterar en orden a que yo no sé si esto es consecuencia de la acción política que hoy día tienen los CORE por ejemplo que puede ser una razón pero trasuntan una crítica respecto a la interacción que hoy día hay entre el gobierno regional con sus autoridades regionales en la persona del intendente y de sus principales personas que trabajan bajo su mando después y a modo de no seguir yo quiero ¿sabe qué más? le voy a entregar una minuta de pregunta que se la voy a hacer entregar al intendente no es necesario explicitarla en la comisión así pero que en la medida de lo posible que nos puedan contestar algunas cosas son cosas muy puntuales que me ha planteado gente pero que no al caso son temas más para no ser tan puntillosos en cosas que no van a aportar mayormente a la discusión general hemos visto y esto un poco a todos los intendentes que aquí se han desarrollado en claves urbanos a partir de tomas o a partir no es cierto el caso de Santa Olga que es bastante notable también y triste que ocurre con los planes intercomunales los planes intercomunales son estos planes reguladores intercomunales tienen que ser aprobados por el gobierno regional yo tengo la impresión de que nosotros estamos dilatando innecesariamente a través de los planes reguladores intercomunales determinamos hacia donde va a crecer la población urbana de una determinada área geográfica y entonces yo entiendo que llevamos años de años el señor Olate en la región ha sido súper trabajador en esto y sabe mucho yo tengo la sensación que esto se dilate y se dilate y en función de eso no vamos teniendo una definición hacia donde desarrollamos enclaves urbanos que estén dentro de áreas que nos permita accedernos cierto o minimizar los riesgos además con eso estamos regulando la actividad productiva en el territorio de tal suerte que no se produzcan el choque de intereses entre actividades productivas y la vida de las personas entonces me gustaría como pregunta yo diría en los planes intercomunales ¿qué es lo que piensan hacer? porque creo que todas estas situaciones en la medida que las vamos despejando por la vida de la regulación correspondiente que está en manos de los gobiernos regionales vamos a ir determinando dónde se puede construir hacia dónde se van ampliando los enclaves urbanos de tal manera de poder ir regulando todo aquello en función de las actividades productivas lo que es luz eléctrica lo que es agua potable alcantarilla y no vamos dejando al libre crecimiento ¿no es cierto? sin ningún tipo de regulación y sin ninguna direccion un direccionamiento ¿no es cierto? que es dable hacerlo me parece que esas herramientas de planificación son fundamentales y ahora en la jornada pública estamos viendo todo lo que dice interfaz entre si son los bosques los que se acercan a la población o si son las poblaciones las que realmente se tala un bosque y ese sitio se vende y allí se contribuye la población creo que estos temas van todos confluyendo hacia una necesaria planificación a través de los planes intercomunales y que a mí me parece que tenemos que ir avanzando aunque sea comuna por comuna porque yo sé que hay alcaldes que son complicados pero me parece que estos son los elementos que al final determinan y tenemos alcaldes complicados y diputados espejos de lado y lado pero creo que estos son temas relevantes que dicen y tienen una profundidad mucho mayor que un gobierno de turno que un gobierno comunal de turno que un gobernador de turno sino que dice en relación cómo vamos ordenando la construcción en el territorio las actividades productivas en el territorio y eso nos va determinando también de qué manera los gobiernos regionales van invirtiendo en equipamientos en saneamiento de aguas en alcantarillas de manera tal de poder hacer un uso racional de recursos la mayoría que no hacemos nada de regulación vamos teniendo el choque entre las chancheras y la contaminación entre quién se estableció primero y eso obviamente no nos deja mucho pie a que nos sintamos orgullosos de cómo estamos organizando tanto la actividad productiva así como también cómo vamos desarrollando la región además de eso entonces presidente le voy a hacer llegar al señor intendente una minuta de preguntas que eso lo hago directo a él y estoy seguro que él me las va a responder por la mayor celería gracias diputado Flores no me dejó terminar pero no importa gracias ayer escuchaba alguna autoridad de Chañaral diciendo de que a raíz de lo que había acontecido el fin de semana teníamos que sacar lecciones y yo pregunto y qué más hay que esperar para empezar a sacar lecciones cuando este ya es la tercera vez que tenemos aludiones en el norte si con el primero ya fue un desastre y hubo gente que desapareció y hubo pérdida de bienes y hoy día después de tercera vez seguimos diciendo que tenemos que aprender de lo que pasó este fin de semana y vamos a sacar lecciones yo quiero preguntarle a los señores intendentes la señora intendenta si estamos alineando lo que de suyo es una función de vuestra competencia porque la pregunta que acaba de decir el colega barro si las casas se acercaron al bosque o los bosques a la casa tiene que ver con una atribución que es inherente a la función del gobierno de una región que tiene que ver con los plan de ordenamiento territorial que ya le hemos cambiado el nombre varias veces pero ahí está el instrumento que permite regular el quehacer en los interland entre el límite urbano y límite urbano lo que pasa entre medio no puede ser a la voluntad del dueño del predio sino que tiene que estar regulado en qué usos de suelo efectivamente se puede hacer y esto viene de la ley de gobierno regional en su primera modificación en democracia del año 93 y de ahí ha sufrido distintas modificaciones ya tenemos 20 años en donde los gobiernos regionales tienen la obligación de generar instrumentos de planificación en el uso del suelo así de simple y todas las instituciones están supeditadas a lo que el gobierno de una región determine hacer esto obviamente tiene que estar alineado con los planos reguladores comunales ¿cierto? porque involucra justamente lo que el territorio que está fuera del territorio entonces yo pregunto señora intendenta señores intendentes una pregunta en general si esto efectivamente está ocurriendo porque lo que nosotros venimos preguntando ya hace rato y no solamente en esta comisión es lo que se preguntó en la comisión investigadora del mega incendio porque ese si fue un mega incendio fue uno solo el de Torres del Paine el año 2012 en donde hubo una comisión investigadora y hubo conclusiones que recomendaban hacer una serie de cosas desde el punto de vista institucional sea de los que tienen la tarea de resolver y actuar en emergencia la CONAF y la ONEMI como también a las autoridades locales pero después tuvimos el mega incendio de Valparaíso urbano que tenía que ver justamente en el punto de conexión en donde terminaba la ciudad y las regulaciones y en donde se habían generado asentamientos humanos sin control y sin regulación bueno pero también esto y no voy a atribuirme nada que no corresponda pero lo hemos venido diciendo desde octubre el año pasado en términos de lo que significaba un nuevo escenario y es un nuevo escenario en donde nadie puede hacerse el leso y tiene que ver con el cambio climático lo que dijo esta autoridad al fin de semana respecto a Chañaral y que ojalá que saquemos lección no es lo que pasó alguna vez yo era cauro chico hace muchos años no se ría colega espejo pero iba para el norte porque íbamos a tomar sol y cuando íbamos a San José la mariquina estaba la radio anunciando que estaba lloviendo en el norte y las bombas bencineras estaban sin benzina un desastre pero eso ocurría cada 15 años pues si en el desierto no llueve pero ahora está lloviendo todos los años y vayámonos acostumbrando a esto que en el norte esté lloviendo y que en el sur tengamos periodos extremadamente secos con las condiciones como para que se generen y se propaguen este tipo de incendios porque también señor intendente usted hablaba del mega incendio de sexta categoría pero si eso no existió lo que existieron fueron múltiples incendios por múltiples causas donde no tuvimos la capacidad de controlar porque en Chile ya hace varios años el 1% de los incendios quema el 75% de la superficie o sea tenemos capacidad gracias a los bomberos y también a la brigadista CONAF porque la ONEM jamás ha pagado un incendio digamos pero son los bomberos los brigadistas de la CONAF que actúan y apagamos el 99% de los incendios pero ese 1% que se nos arranca donde no tenemos la capacidad y es lo que veníamos advirtiendo producto de las condiciones que generaba el cambio climático es que se nos arranca el 1% y queda la escoba que fue lo que pasó en Valparaíso que fue lo que volvió a pasar en la zona central que fue lo que pasó en diciembre lo que pasó en enero y cuando lo estábamos preguntando en enero los incendios estaban en la quinta región perdón en la cuarta región no había ninguno ni en la quinta ni en la séptima ni en la y todos decíamos Dios quiera que no llegue a vivo vivo y qué pasó en ese intertanto o sea aquí hay una serie de preguntas que hacer pero más allá de lo que pasó de verdad yo siento y es mi responsabilidad hacer que no vuelva a ocurrir o al menos estemos mejor preparados estamos aportando la ley de presupuesto o sea no estamos pensando en que la próxima temporada termino presidente la próxima temporada va a ser algún día cuando vuelvan a juntarse las condiciones para un incendio va a ser este verano estimados intendentes e intendentas si el cambio climático ya está mire como está lloviendo hoy día ¿qué genera eso? una superficie verde que en algún momento se va a secar y es el material combustible ideal para que tengamos incendios de gran manitud o sea estas lluvias torrenciales lo que generan es eso y vamos a seguir teniendo una primavera lluviosa cuestión de meterse a los sistemas meteorológicos del mundo no le pregunté por la UNEM porque seguro que se equivoca preguntémosle a los que saben pues preguntémosle al centro sismológico de Estados Unidos cómo viene el tsunami en fin para que no tengamos retraso del último chiste del terremoto de Chiloé preguntémosle a los que saben y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener una primavera lluviosa y un invierno seco nuevamente en sus regiones la pregunta es cómo estamos alineando ahora no solamente los instrumentos de planificación sino que cómo estamos alineando la ley de presupuesto para que estos desastres nos vuelvan a ocurrir gracias presidente muchas gracias como presidente también me queda poder hacer algunas preguntas ya se han abordado todos los temas pero una pregunta para el intendente de la sexta región estuvieron presentes algunos alcaldes acá en esta en esta comisión de la sexta y también nos ha llegado información por parte de algunos miembros del consejo regional en que señalan que hubo no hubo una buena relación entre el core y su persona entonces sería importante que usted nos pudiera señalar si efectivamente esto esta mala relación que señalan ellos que existía y reflejado en reuniones que se le invitaba a usted al core y que no asistía es efectiva y caso eso tuvo un impacto en términos de algunas medidas que pudieran han sido lideradas de mejor manera por la gente del gobierno comunal del gobierno regional eso específicamente con respecto a don Pablo Mesa conociendo la función que se cumplió en la región por ser diputado de la misma intendente tengo dos consultas que que a mí creo que es el rol y la responsabilidad más importante que tienen que asumir el intendente y el core hoy día ¿existe alguna política forestal que nazca hoy día desde la región para poder decir qué es lo que vamos a hacer? pues yo no comparto cuando se dice mire aquí tenemos que cambiar toda la política forestal de la región porque hay que equilibrarla con el desarrollo de la región entonces si existe alguna política o alguna comisión o alguna persona especialista en poder elaborar un proyecto de esa naturaleza y lo último intendente es que yo creo que los core hoy día tendrían que tratar de ver y ahí quiero que usted me pueda ilustrar mucho más por su experiencia que tiene en diferentes materias en la muñeca que tiene para poder hacer funcionar las cosas en la región con respecto a que veamos un core que esté preocupado del desarrollo regional este es un tema de desarrollo regional este es un tema que tenemos que ver cómo se abordan esos recursos que existen cuánto van a estar orientados a poder tener una capacidad de combatir emergencias que vamos a estar viviendo en el futuro y no estar entregando una camioneta para una municipalidad entregando una retroexcavadora que a lo mejor son necesarias no lo digo que no pero hoy día yo creo que la política regional y los cores tienen una oportunidad única que si ya lo asumen bien todos lo vamos a celebrar eso señor intendente ¿tiene la sexta región para empezar a contestar tenemos 8 minutos lo vamos a prolongar 5 minutos más 10 minutos más entonces le damos 10 minutos 6 minutos 5 minutos por acá intendente por lo menos a mí no va a llegar no sé si directamente a la CONAF o a la NEMI si hubo respuesta en lo concreto decirle que hasta el momento el municipio de Santa Cruz o de Pumanque aún no tienen sus planes de emergencia listo por lo menos de Pumanque y de Santa Cruz eso es lo que yo recuerdo estar con sus planes al día el detalle el detalle lo tiene la directora la UNEMI en la tardanza con respecto a la zona de catástrofe la zona de catástrofe se dicta para la reconstrucción no para el combate a los incendios entre el día de de la zona de catástrofe digamos de antes la zona de catástrofe y el día de la que se decritó no hubo aumento de los recursos disponibles porque no había más recursos disponibles en el país estaban siendo utilizados todos los helicópteros o sea aeronaves que estaban a disposición en el país para estar cometiendo los incendios simultáneos en ese momento con el tema con relación al tema de los delegados en ningún caso pasan a llevar no es cierto la responsabilidad no es cierto o la estatus que tiene el gobernador en el caso de la región teníamos afectada casi simultáneamente 10 comunas distintas por lo tanto el gobernador no podía estar en las 10 comunas distintas que eran tanto de Colchagua como de Carna del Caro y fueron pensados como un factor de coordinación y de colaboración tanto al gobernador como al gobierno regional para coordinar recursos y sobre todo información en relación a todo lo que está pasando en el día a día con relación a los incendios con respecto a la fase de regulación o de reconstrucción como le queramos llamar nosotros desde el primer día se incluso en el momento que había incendio desarrollo social y el ministerio de vivienda ya estaban haciendo las encuestas en cada uno de los sectores para ver de qué forma íbamos a ayudar y cuál era la familia afectada en el caso de todos los programas tienen que ver con algún sector nosotros como gobierno regional no tenemos programas directamente con los pequeños agricultores con los pequeños forestales o con los pequeños comerciantes todos son 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 visto directamente por los sectoriales cercotec fosil indap ministerio de agricultura corfo distintos programas que tienen que ver con lo sectorial nosotros hemos puesto desde el primer día recursos dispuestos para que efectivamente si es que no fueron cubiertos por los programas sectoriales se pudieran hacer algunos programas con recursos del gobierno regional y eso antes de la zona de cadastrofe ya habíamos dictado un decreto de zona de emergencia agrícola que permitía efectivamente tener mayor agilidad de recursos y sometimos a consideración del consejo regional un presupuesto estimativo para que estuviera disponible para los distintos programas del cual se ha ido ocupando paulatinamente de acuerdo a la necesidad que haya manifestado cada uno de los sectores o ministerios correspondientes con respecto al rol de los privados bueno todos los incendios se produjeron en predios privados ninguno partió en terreno público partieron todos en terrenos privados causas distintas de lo que usted ya sabe no es cierto de aquello que se está viendo la responsabilidad de la compañía de la General Electricidad algunos intencionales como en el caso de de Chépica o en Litueche algunos por descuido o trabajos por que se realizaban con galleteras saltar una chispa no es cierto y las condiciones de humedad y de calor hacían no es cierto efectivamente se prendían estos incendios además no es cierto de que en ese momento las condiciones de temperatura de humedad y de viento hacían cambiar los incendios se trasladaban pavesas que se llaman hasta un kilómetro de distancia que provocaban los incendios por lo tanto en el caso de la región hay ¿cómo se llama el círculo Alejandra? Anilla y Protección Costa Anilla y Protección Costa que es una organización que tiene las empresas forestales en el sacano costero que tiene a disposición un cierto medio de recursos económicos brigadas y helicópteros para el combate de los incendios también tenemos un convenio con Codelco en el cual tiene disposición también en brigadas que nos han facilitado posiblemente el rol de los privados en el control de los incendios debería ser mayor tanto en lo que se refiere a la plantación a lo que se va a plantar o las distancias que deberían plantarse en relación a poblaciones que a este momento me da la impresión que no están regulados en ningún plan regulador por lo tanto efectivamente tiene que haber un mayor participación del mundo privado en relación a las medidas para mejorar la respuesta al próximo incendio si nosotros no solamente tenemos propuestas sino estamos trabajando ya en el caso de la región de O'Higgins llevamos 6 mil millones de invertidos en carros bombas y equipamientos para los bomberos este año al principio de noviembre definimos comprar 5 camiones de O'Higgins para los distintos cuerpos de bomberos del secano costero que los entregamos se compraron piscinas de 40 mil litros que fueron instaladas estratégicamente dentro de la región del secano costero y estamos trabajando en un plan ¿no es cierto? para la instalación de aeródromos ubicados estratégicamente tanto en la zona de Colchagua y Cardenal Caro para el desplazamiento de los aviones que sea más cerca en el combate a los incendios de ahora los aviones se abastecían en San Fernando y en Curicó para atacar incendios ¿no es cierto? desde hacia Pumanque o Litueche Varedones o Navidad ¿no es cierto? provocando una demora lo que tanto nosotros lo que estamos haciendo es ubicando sectores mucho más cercanos y mucho más estratégicos lo mismo que para la instalación de nuevas bases para las brigadas forestales que permite estar ubicada efectivamente estratégicamente no solamente en el cercano costero sino en toda la región para que haya una mayor facilidad de cercanía con los incendios forestales con respecto a la estructura de mando de la región efectivamente el COE se constituye presidido por el intendente con todos los miembros del COE incluidos los generales de ejército de carabineros que es el prefecto regional por supuesto la de historia de la UNEMI CONAF y casi todos los otros ministerios en el caso de los incendios la responsabilidad técnica la tiene CONAF la responsabilidad de coordinación la tiene la UNEMI y el mando lo tiene el intendente correspondiente y así se trabajó antes y durante la zona cuando se integró el general Núñez se produjo una coordinación estuvo a cargo de la seguridad de la región no hubo ninguna dificultad todo lo contrario se pudo hacer un trabajo coordinadamente ya que llevamos trabajando no solamente en la época del incendio sino mucho tiempo antes el general no es parte del COE permanente no solamente a partir de septiembre cuando analizamos el tema de incendios forestales sino mucho tiempo antes desde cuando enfrentamos algún sismo o hemos enfrentado alguna inundación siempre el ejército ha estado colaborando permanentemente los delegados comunales ya lo expliqué la incorporación de ministro una decisión de parte de la presidenta no provocó ningún problema ni roce ni con el intendente ni con el encargado del general de zona todo lo contrario fue una instancia de colaboración con el nivel de la ciudad por lo tanto yo agradezco esta incorporación de los ministros porque fue bastante eficiente en el trabajo en conjunto con respecto a la incorporación del alcalde los alcaldes siempre los ministros estuvieron tan incorporados nunca había una dificultad en el cual lo que preguntaba el presidente con respecto a la mala relación con el alcalde y el consejero regional yo creo que en el momento de tensión claro que se produjeron algunos roces pero que no es una cosa permanente no existía nunca me negaba ninguna invitación al core no existe invitación que yo ya no haya asistido por lo tanto me parece injusto eso la relación con el alcalde en general es buena yo supongo que en algunos casos se resintió para el momento de los incendios yo diría que especialmente con el alcalde de Santa Cruz y con la alcaldesa de Chépica que después hemos ido retomando la conversación pero no roces propios de una situación estresante en el cual ni ellos ni yo dormíamos las horas suficientes como digo en el caso de nosotros no solamente los incendios partieron el 14 de enero sino partieron el noviembre por lo tanto desde esa fecha hemos trabajado recomendaciones si hay mucho yo creo que efectivamente faltan recursos más brigadas forestales brigadas que sean permanentes el cual el problema de las brigadas forestales que son contratadas por temporada por lo tanto la rotación de personal y de experiencias de esos personal va variando por lo tanto lo que uno quisiera contar con mayor cantidad de recursos tanto en brigadas como en la ubicación de la brigada que no haya rotación una mayor cantidad de recursos con respecto a helicópteros en el caso de la región el caso del supertanque fue una gran ayuda psicológica no de apagado incendio lo que si apagaban los incendios eran los helicópteros y las brigadas de CONAF las brigadas de la brife del ejército son de segunda línea para repasar el trabajo que ha hecho ya la brigada de CONAF no apagan incendio directamente van en la segunda línea lo mismo que los bomberos y el trabajo de los bomberos fue eficiente y lo hemos reconocido en la protección de las viviendas ese fue el trabajo de ellos en la abogación también de vivienda ellos se movilizaron fueron los trabajadores permanentes el comandante de bomberos parte del COE o sea no falla nunca la reunión del COE por lo tanto hay una corrupción no solamente en el COE sino durante el día nosotros tenemos un whatsapp en el cual estamos entregando información diaria a la hora que sea y el comandante bombero hasta las 2 o 3 de la mañana cuando se retiran ¿no cierto? de algunos sectores después de estar protegiendo la vivienda informada de la situación por lo tanto el trabajo realizado con ellos fue bastante bueno yo me quedaría está ahí para hacer los 6 minutos muchas gracias señor intendente don Pablo Mesa con mucho gusto presidente yo no me voy a referir a las estructuras de la UNED porque vamos a decir lo mismo que mi querido amigo Pablo Silva sin embargo hay preguntas muy interesantes que hicieron los parlamentarios Álvarez Salamanca Ramírez porque si no me van a retar Aguiló y usted presidente en fin respecto a la región del Maule yo creo que tenemos una una oportunidad que no podemos desaprovechar y entonces ya no vamos a hablar del control de los incendios vamos a hablar de la reconstrucción y de la recuperación yo venía no venía muy preparado para eso pero en fin reconstrucción y recuperación nosotros tenemos el foco que es Santa Olga Santa Olga tiene el porcentaje mayor de sinestralidad y de impacto porque son muchas las familias y es mucho el daño en fin es una ciudadela completa y ahí hemos realizado ya a ustedes les consta una metodología de trabajo desde el primer día en conjunto con el alcalde y los dirigentes y hemos logrado en muy poco tiempo establecer un plan maestro de reconstrucción y les quiero decir con no sé satisfacción para algunas preguntas que nos hemos ido nos hemos ido por el camino largo en Santa Olga no hay viviendas de emergencia va a haber viviendas definitivas y eso es un camino largo porque va de la mano de la pavimentación y de la instalación de los servicios básicos de alcantarillado y agua potable pero en fin eso es lo que estamos abordando y se está abordando con mayor rapidez yo reconozco la demora inicial pero con mayor rapidez con la colaboración y el trabajo conjunto con los dirigentes y esas inquietudes ciertas pero ya de hace algún tiempito han sido superadas porque hemos abordado satisfactoriamente con los con los más febles del sistema Santa Olga tiene una por así decirlo un casco antiguo que está absolutamente saneado y tiene sectores de viviendas irregulares y ese es el fenómeno complejo pero ya el Servio ha adquirido los terrenos correspondientes para que las personas que vivían en las franjas fiscales en las áreas verdes y bajo los cables de alta tensión puedan constituir sus comités de vivienda y sobre 270 y establecer ahí sus viviendas definitivas por tanto en grueso estoy diciendo que a pesar de las disquisiciones y son difíciles las dirigentes hemos logrado tener una una armonía que yo espero que sea de larga duración y no transitoria en fin siempre vamos a estar abordando temas centrales porque la situación que aflige a esta familia es dramática y esta es la relatividad del tiempo lo que va al servicio público rápido para ello es eterno y digo rápido porque hemos sacado trámites que la habitualidad del servicio público se demoraba meses en semanas y lo que se demoraba en semanas en días pero eso para los habitantes de Santa Olga y sus alrededores es mucho tiempo y yo en eso quiero decirles que hemos tenido una preocupación y también una exigencia de nuestra presidenta y de la ministra de ser mucho más activos y resolver con mayor rapidez los problemas que se nos afligen partí por Santa Olga porque de ahí podemos derivar a lo que son los fenómenos de reconstrucción y recuperación Santa Olga básicamente es reconstrucción pero el fenómeno de constitución y sus alrededores es de reconstrucción y de recuperación y entonces tenemos que abordar los temas de activación económica puesto que como dijimos yo en un inicio que del 50 o por ahí por ciento de las hectáreas sinestradas corresponden a pequeños y medianos productores pequeños y medianos productores que muchas veces no están dentro de los usuarios de los servicios correspondientes y por tanto hemos tenido que hacer un trabajo y una incorporación de los mismos por ejemplo con recursos del INDAP a personas beneficiarias del INDAP y aquellas que no lo son desde 5 a 20 hectáreas y lo que decía la diputada Sepúlveda en la región por lo menos se están entregando las colaboraciones de millones de un millón de pesos y en aquellos que corresponde a 4 millones cuando ya se le entregó uno le entregan tres cuando se le bueno entonces se están cumpliendo los déficits o las brechas de entrega de recursos y está la totalidad de los beneficiarios de INDAP y de aquellos sinestrados que no lo fueron y que en este minuto ya pueden tener sus recursos solventados de la misma manera que a través de los recursos de Corfo de FOSIS para los indocumentados de los que no están regularizados y de Cercotec están haciendo lo propio para activar sus comercios y sus actividades económicas y ya lo cual se agrega en los recursos regionales y a eso ya me quiero me quiero referir un poco la bueno no sé me quedan unos minutos o no vamos a pero ¿cuántos minutos llevo? yo no tengo problemas diputado llevo 6 minutos ya bien hasta las 6 y media pero no no hablemos no hablemos el último que tiene que hablar tiene que hablar bueno no si tiene el tiempo hasta las 6 y media me están pidiendo no hay problema entonces ya perfecto y aquí y aquí nos vamos a ver enfrentado en temas que ya son de de mucha discusión creo yo cuál es la fórmula de la replantación y de la reforestación eso es un tema que naturalmente tiene que tener un punto de vista regional para eso nosotros estamos trabajando con la CORMA y con distintas instituciones de la madera de la región y con la colaboración de académicos y también de CONAF la mesa de la leña y en fin para poder establecer uno los mecanismos los desafíos y los requerimientos de los madereros medianos porque los grandes se están arreglando más o menos solos y cuáles van a ser las características de los forestales en la región del Maule muchos han discutido si algo parecido al 701 o no pero bueno eso es otro pero en fin y se ha hablado también de la necesidad de un de una planificación de poli ¿cómo se llama? de especies distintas especies para poder efectuar las replantaciones que sean pinos especies nativas y especies exóticas por otros lados que se respeten las cuencas los cursos de agua en fin y los villorrios ustedes comprenderán que en realidad empedrado es una suerte de de ejemplo como no debiera estar construido un villorro y un pueblo porque está absolutamente rodeado de bosques y en constitución pasa lo mismo bueno Santa Olga quiere decir que en Bichuquén pasa lo mismo en Guadagnín pasa algo similar entonces vamos a tener que tener un planteamiento regional pero tiene que ser abordado por los legisladores también para poder decir en qué condiciones se van a lograr las reforestaciones y plantaciones la gente de la región afectada por ejemplo no quiere más pino y es natural no quiere más pino bueno es una reacción de hoy natural en fin pero no queremos más pino pero quieren seguir forestando bueno ya está ya está el tema y con nosotros también tenemos una gran preocupación con los frutos del bosque al igual que en Santa Olga y lo quiero decir con mucha responsabilidad en Santa Olga había mil viviendas y hoy día hay mil quinientas y entonces no estoy exagerando un poco pero hay más Santa Holguinos que antes del incendio y también había hoy día hay muchos más recolectores de frutos del bosque que antes del incendio entonces bueno entonces pero tenemos que abordar el tema y es una actividad económica central para las personas que viven del bosque y en eso tenemos que acudir a los instrumentos de la Corfo de Cercotec y en este caso en la región en particular en Santa Olga nosotros estamos estableciendo un programa con CENAME y con CENAME vamos a tener el primer programa de con recolectoras del bosque en 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 con CENAM perdón con CENAM con CENAM gracias a Carlos con CENAM la primer programa bueno si eso sirve como una como un piloto en fin bienvenido sea yo espero y termino con el interés del presidente yo creo que los consejeros presidentes tienen también la posibilidad que no la deben dejar pasar pero estamos en un año complejo entonces la tentación del proyecto chico con un proyecto que permanezca plurianual es bien complejo pero siempre han tenido una voluntad de votar unánimemente los proyectos de interés regional y yo espero que una presentación como esta hay una sensibilidad particular y así como aprobamos antes de los incendios un 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 programa de prevención para CONAF de 500 millones yo creo que también podríamos establecer una línea de financiamiento para proyectos de activación o de recuperación con cargos al gobierno regional y en términos de lo que uno pediría bueno aumento de recursos y aumento de facultades de algunos organismos así como la UNEMI por ejemplo para poder también hacer sus prevenciones y respuestas a la reconstrucción eso es lo que puedo hacer muchas gracias don Pablo al intendente del río río muchas gracias presidente muy brevemente yo quisiera referirme a tres aspectos de los que fueron consultados por los honorables diputados el respecto digamos primero de algunas observaciones a cómo nos organizamos me parece a mí que es importante señalarle a los diputados que la estructura de mando en las regiones es el intendente es el ministerio del interior para enfrentar la emergencia y eso es así y es a través de esa línea de mando se organiza todo el trabajo en ese sentido cuando nosotros definimos apoyos de encargados de enlaces comunales tiene que ver con dos situaciones que nos interesa como autoridad en la región poder abordar con los apoyos de los distintos directivos de gobierno que apoyen primero estar presente en todos y cada uno de los lugares donde efectivamente tenemos emergencia para poder ayudar a lo que hemos señalado inicialmente que es el manejo del miedo al temor en la ciudadanía si las autoridades están presentes en terreno están informando están entregando las recomendaciones eso ayuda a manejar mucho la emergencia y en ese sentido para los gobernadores es un trabajo muy importante de articulación dentro del propio equipo de gobierno poder contar con esa ayuda nosotros por ejemplo en la provincia de Concepción tenemos 12 comunas teníamos incendios simultáneos en distintas comunas era imposible que yo pudiera estar en cada uno de los lugares y entonces era muy importante que tuviéramos ese trabajo de coordinación ese trabajo de coordinación se hacía en el COE que se desarrollaba para efectivamente distribuir las tareas con toda la autoridad por lo tanto todos y cada uno de nosotros estamos perfectamente informados lo tercero que me parece muy importante lo que señala el diputado en términos de el diputado Flores me parece en términos de los desastres que vamos a enfrentar yo solo con mucho con mucho respeto y la experiencia que tengo desde tres años de ser gobernadora los desastres naturales no los podemos evitar lamentablemente no es así son desastres que provienen y que superan la fuerza y la capacidad humana el punto está en cómo somos capaces de enfrentar con éxito y con la mínima afectación a las personas y a sus bienes esos riesgos que siempre vamos a enfrentar siempre vamos a tener la posibilidad de vivir un terremoto una aluvión una serie digamos de desastres naturales que van a poner en tensión nuestro sistema de protección civil y es por eso que nosotros como región hemos pensado que y esto quisiera yo sugerirlo para lo que ustedes están trabajando como como diputados cuáles son las áreas que nosotros sentimos son importantes para fortalecer del sistema de protección civil y de emergencia primero el sistema civil es un sistema que está descentralizado parte desde los municipios pero no todos los municipios tienen la misma capacidad para enfrentar dos temas uno es la reducción de los riesgos o el manejo de reducción de los riesgos que es antes de enfrentar ese desastre esa catástrofe y segundo con cuánto equipo yo a través de los municipios puedo enfrentar esa situación no es lo mismo el municipio de Concepción de Talcahuano al municipio de Hualqui al municipio de Florida no tienen los mismos recursos en términos económicos recursos humanos recursos profesionales entonces el sistema de protección civil y de emergencia que radica fundamentalmente en el espacio local para los temas de prevención y manejo del riesgo no está fortalecido no está preparado y eso es muy importante revisarlo en segundo lugar respecto del trabajo que se desarrolla a través de la Oficina Nacional de Emergencia la Oficina Nacional de la Emergencia que tiene la tarea fundamental de atender el alerta disponer los recursos para atender la emergencia ONEMI no puede poner recursos para hacer prevención de los riesgos asociados por ejemplo si nosotros quisimos hacer en la región del Bio Bio un programa un programa de cultura de 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 diputado Guiló por favor no le está faltando respeto a la intendente por favor si nosotros estamos desarrollando un programa de silvicultura preventiva pero para poder hacer ese programa tuvimos que obtener recursos del gobierno regional a través del FNDR ese recurso que permite hacer los programas por ejemplo de poda de cortar en zonas de interfaz de mejorar digamos todo lo que es la reducción de zonas de vegetación que se pueden transformar en combustible es necesario tener esos recursos entonces cuando pensamos en la ONEMI solo la ONEMI actúa cuando ya se da la emergencia y ahí hay recursos antes no tenemos esos recursos yo digo lo que nos pasa a nosotros y tercero yo diría que fortalecer el sistema de protección civil y de emergencia a nivel de las provincias es también una tarea muy importante y nosotros hoy día solo nos regimos por un decreto no por ley entonces las voluntades de disponer los distintos servicios que en ese sistema funcionan que son sistemas que son instituciones no solo públicas sino que también de primera respuesta bomberos Cruz Roja en fin otro tipo de instituciones que pueden participar son voluntarios no están obligados van porque los convoca el tema pero no hay una ley que pueda regir esa situación y por último en términos de cómo hemos abordado la reconstrucción nosotros como región primero resolver los temas de emergencia segundo queremos revisar todo lo que es la integración territorial y el desarrollo de las zonas rurales para eso necesitamos resolver el tema del desarrollo de las cuencas el tema del agua que necesitan esos sectores para poder desarrollarse productivamente y en eso estamos trabajando no solo en un programa con el PNUD con el GORE para enfrentar la situación de los incendios forestales en los próximos periodos y también todo lo que tiene que ver cómo hacemos una propuesta de reconstrucción que permita que las zonas que fueron afectadas que son sectores rurales puedan desarrollarse en términos productivos eso diría yo muchas gracias me ha pedido la palabra el diputado Espejo pero me señalan que tendría que haber acuerdo para que le pudiéramos dar la palabra porque de acuerdo a la opinión del diputado Aguiló no se le puede ofrecer la palabra a los parlamentarios 30 segundos alcanza es suficiente un minuto bueno yo solo quiero solo quiero expresar mi mi preocupación porque cuando escucho al intendente Silva en el caso de mi región por su intermedio presidente me quedo con la sensación de que todo funciona bien y esto no es un problema de esfuerzo aquí hubo mucho esfuerzo del intendente por supuesto del resto del equipo también pero la institucionalidad de emergencia sabemos desde el año 2010 que no va al ancho y yo tengo serias dudas de que la forma de organización de la respuesta frente a la contingencia en la región de O'Higgins haya sido la acertada y quiero aclararle al intendente que el estado de catástrofe busca precisamente establecer unidad de mando y terminar a la brevedad con la calamidad pública que se está enfrentando razón por la cual es absolutamente pertinente en el momento en que fue para lo que fue decretado me hubiera gustado que hubiera sido antes pero como no hay más tiempo para detallar solamente quiero hacer presente esa preocupación presidente muchas gracias diputado 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 barro 10 segundos diputado solamente si los insidios intendentes y la señora gobernadora algún comentario respecto a los planes reguladores intercomunales nada más que no vi ninguna pero lo pueden hacer llegar no señor intendente yo creo que si quieren aportar con respecto a lo que ha señalado el diputado pueden hacerla llegar por escrito por favor secretario va a tomar acuerdo señor presidente de conformidad a las comunicaciones sostenidas con el ministerio del interior en principio el señor ministro del interior está en condiciones de asistir a esta comisión el día 29 de mayo que es la primera semana legislativa del mes de junio habría acuerdo en tercero en segundo término hay dos oficios en realidad un oficio solicitado por la diputada de la sepulver al acordado al ministerio de agricultura en orden a que este informe como está reaccionando el suelo a partir de las últimas lluvias y el desarrollo de las políticas me han dicho de vos habría acuerdo en ese oficio pero si una salvea yo voy a darle una idea que no tiene nada que ver con el fin de la comisión yo para eso tenemos otras comisiones las cuales podemos provocar pero nos dice en relación con la yo doy en la uranía pero haciendo esa prevención es que tratemos a concentrar ¿hay acuerdo? ¿hay acuerdo? ¿cuántos estarían de acuerdo en enviar el oficio? ¿hay acuerdo? sí, hay acuerdo sí, hay acuerdo cuatro votos se envíen ¿hay acuerdo con la observación del diputado Barro? y si le parece a la comisión la secretaría debería llegar la versión taquigráfica de esta sesión a los señores intendentes para los efectos de las consultas que han quedado pendientes eso una semana aproximadamente perfecto se acuerda bien queremos agradecerle a nuestros tres antes que se levante la sesión al diputado Tarut yo solicité la vez pasada de que se invite a la fiscal Chong yo a la fiscal Chong a la fiscal Chong yo estimo que esta comisión no puede hacer caso omiso de lo que aconteció evidentemente en el llamado el llamado círculo del fuego y por lo tanto como ella fue la encargada por el fiscal de recopilar todos los antecedentes en España yo creo que esta comisión tiene que conocer estos antecedentes sin que evidentemente haya nada de lo que ella está investigando pero si tenemos que conocerlo y yo creo que que es un deber de esta comisión presidente está acordado ah perfecto bueno sumotámoslo a a quorum de invitar para que hable sobre el cartel de juego perfecto aprobado bien muchas gracias por su exposición ¿se abre la sesión? se abre la sesión se abre la sesión